Bueno, pues aquí estamos, esto es un recorte del directo del vídeo de la Real Sociedad contra el Cádiz Si no lo has visto, aprovecha que lo tienes aquí subido Esto es unas reacciones en caliente al empate del Cádiz contra la Real Sociedad en el Real Arena Me acompaña mi gran Ángel Vallecillo, don Víctor Veloso ¿Qué tal? Cuéntenos, sensaciones, ¿cómo sentís después del encuentro? Un poco como después de cagar, ¿verdad? Sé sincero Muy relajado Después del puntito en lo que es el campo de la Real Que se nos ha dado como se nos ha dado en los últimos dos años Y que la mayoría de la gente pensaría que iba a ser uno fijo Yo creo que bien Un poquito encorajado con lo que hemos tenido de rolle que se la merecía el chaval Pero bueno, yo satisfecho Sí, antes del partido yo daba por muy bueno el empate Y viendo cómo se ha desarrollado él mismo Yo creo que el punto tiene muchísimo valor No solo porque el Cádiz no lo mereciera Porque creo que ha sido un punto de los más merecidos Que ha tenido esta temporada fuera de casa Y además con opciones incluso de haberse llevado el encuentro No muchas, pero sí una bastante importante Yo creo destacar eso La primera parte en el plano defensivo Que ha hecho el equipo de Sergio González Ante una Real Sociedad que le ha exigido muchísimo Como siempre suele hacer el equipo Donociarra con su fútbol Y que evidentemente pues no le ha dado tanto para atacar Que quizá lo que más se ha echado en falta en ese primer periodo Pero después la segunda parte con los cambios que ha realizado Sergio Y que el equipo, lo hemos hablado también Una vez ha finalizado la rueda de prensa del técnico Ha sido valiente No se ha conformado ni se ha metido el culo atrás Ni mucho menos como se podría esperar A jugar en casa del tercer clasificado Sino que ha buscado también la portería rival Ha habido minutos de incertidumbre Sobre todo por ese larguísimo parón por la lesión de Fali Y quizá eso ha roto un poquito los esquemas del final del partido Que parece un partido completamente diferente Al que habíamos visto hasta el minuto 90 Pero yo creo que contentísimo Porque además es un punto Que clasificatoriamente te sirve muchísimo Que hace muchísimo mejor la victoria que se consiguió ante el Rayo Y que además para la moral Si ya veníamos con la flecha para arriba Ahora mismo la acabamos de reventar Sí, sí Tengo una grandísima noticia El punto que ha sacado el Cádiz del Real de Arena Decía Javier Hincón Ante este punto ha salido a oro Y mira que dijisteis que este partido era rojo De punto rojo Un partido complicado Creí que podemos conseguir la permanencia Jugando así A este nivel de intensidad La respuesta es sí Yo creo que no hace falta ni preguntarle a Veloso y a Valle Jugando así, sí Viendo un detalle que estaba mirando ahora Lo de los tiros de la Real Sociedad Porque en la previa comentábamos Que era un equipo que disparaba muchísimo a puertas Es decir, no muchísimo En plan por gran cantidad de disparos Sino que era el equipo que más porcentajes de sus disparos iban a puertas El trabajo defensivo del Cádiz ha hecho que de 14 disparos que ha tenido la Real Sociedad Solo 3 hayan ido a puertas Eso habla de cómo ha estado el equipo bien defensivamente De cómo ha trabajado De lo bien posicionado que ha estado Entonces hay que valorar el partido como es Nos estábamos enfrentando al tercero Lo decía en la previa Quitando Madrid y Barcelona que siempre van a estar ahí El tercer puesto es el que marca el que está haciendo una gran temporada Y el que lo está haciendo es la Real Sociedad Hay que darle muchísimo valor al punto que ha sacado el Cádiz Porque estoy seguro que muchos otros equipos de la zona baja No lo van a sacar en este campo Y menos jugando como ha jugado hoy la Real Sociedad Bueno o no? Buenísimo Bien lo que decís El equipo bien ahora mismo Yo creo que con una confianza plena Que salga el que salga Lo está haciendo bien Es que eso La importancia de tener una plantilla ahora mismo amplia Con jugadores, con experiencia El propio Jorge Merez Que lo estábamos diciendo durante el directo Es que lo de Fali es el único punto negativo que tiene el encuentro Punto negativo esperemos que se recupere Va a estar en observación Que ya el Cádiz ha dado la noticia Esperemos que nada Que esté el menor tiempo posible de baja Porque además la versión es fea Un golpe feo Pero es que sale Jorge Merez Y salva una ocasión clarísima En los últimos minutos Ya en el descuento Yo que sé Yo la verdad que me voy contentísimo Con el resultado Y no, además que es eso Porque la recuperación de Merez Para, bueno La incorporación de Merez De mercado de fichajes La recuperación de Chus Te provoca tener un poquito más de fondo de armario Para lo que es el centro de la defensa El fichaje de escalante Yo arriesgo de repetirme Como lo he dicho durante el directo Es que me encanta Porque es que le da al equipo Un equilibrio Lo que es el ataque Lo que es la defensa Que a este equipo le hace falta Es un jugador Must in Por así decir En el equipo Y lo que es la delantera Ha cambiado muchísimo Con lo que es la incorporación De Guardiola Y Roger Así que Que el equipo ha ganado En fondo de armario En todo lo que Lo que son los aspectos Y eso lo que provoca Es que veamos un Cádiz Mucho más competitivo Y mucho más enchufado A lo que es la defensa Y la transición A lo que es el ataque Si a este punto Lo hacemos bueno Ganándole a Getafe Al viernes Ojo, eh Claro Lo que estaba diciendo también Fran D.C. en el chat Es que el punto se hace Hay que hacerlo muy bueno Ganando el viernes Que viene al Getafe Es que el Getafe viene a casa Partido importantísimo Otro viernes por cierto Pero bueno De eso lo dejamos Para otro momento Que no es ahora el momento Pero imagínate De tres partidos importantes Como estos Sacar siete puntos Ya sería la hostia Y sacando siete puntos Yo te digo Que la cabeza la sacas de ahí Porque ya tienen que hacer Los demás Ya tienen que hacer Los demás muchas cosas Encima la jornada La empezamos La hemos abierto nosotros La vamos a abrir también La semana que viene Por desgracia Pero que la hemos abierto nosotros Y lo hemos comentado Durante el directo Es que los partidos De mañana sábado Tienen su aquel En Sevilla Tiene que jugar Contra el Atlético de Madrid Está el partido Del Getafe Contra el Girona Es que ahí Hay cositas Y ahora los demás Saben que El Cádiz ha sacado un punto En el Real Arena Aparte que Igual me lo invento Porque no sé si era De los diez últimos partidos O algo así Pero He estado viendo Una estadística Durante la semana pasada Que el Cádiz tenía puntos Viendo lo que es La liga de los últimos partidos Prácticamente de equipo De Europa O sea que Hay que tener también En cuenta eso Porque Lo que le lastra El equipo Es el comienzo Que tuvo Esos primeros cinco partidos Sin esos cinco partidos Estaríamos ahora mismo En una posición Bastante Por tanto Ahora mismo Es que Yo creo que la clave Es esa Que el Cádiz Ahora mismo Es un Cádiz Completamente diferente En el mercado de invierno Ha cambiado totalmente La cara De este equipo Y La prueba está En que el Cádiz Incluso en los partidos Donde no le puedan salir Las cosas Por ejemplo Hoy en el plano ofensivo En la primera parte El Cádiz Sigue creyendo En sus posibilidades Porque sabe Que tiene jugadores En el campo Que en cualquier momento Pueden hacer Cosas en el área rival Y eso no solo Lo cree el Cádiz Sino que también Lo cree el rival Que tiene enfrente En la primera parte El Cádiz Del mercado de verano El rival Olía que el Cádiz Era incapaz De meterse en los partidos El Cádiz primero Era consciente De su debilidad Y el rival Era consciente De la debilidad Del Cádiz Eso al final Pues se volvía También en contra nuestra Y ahora mismo Como digo El Cádiz Cree en sus posibilidades Aunque las cosas No le salgan Y el rival También sabe Que no se puede dormir Porque el Cádiz Tiene jugadores Que te la puede liar Como hoy Te la ha podido liar Roger El otro día Te la lía Sergi Guardiola Y entonces pues Eso evidentemente La decoración Te la ha cambiado Por completo Que Le veía en la carita Al entrenador De la real La carita Que tenía Emanuel Alguacil No es la carita De otros partidos Un tal Cádiz Se la ha visto Preocupado Se la ha visto También En lo que es La previa Dejo caer Oye Que es que el Cádiz Se ha reesforzado bien Y lo está aprovechando Y no solo que es que Lo está aprovechando Es que Te ha costado meter la mano Que Y todo esto Estos cuatro puntos Los ha sacado el Cádiz Y en su futbolista Más determinante Que Brian Ocampo Cuidado También sale reforzado Y eso Exacto Es decir Que no solamente Es Brian Ocampo El Cádiz Sino que tiene más cositas Y es capaz de Trabajar como equipo Son pequeñas Buenas noticias Que se van acumulando Cada partido Que es lo que hace Que la esperanza De afrontar El objetivo de la salvación Pues vayan creciendo O sea que ahora mismo Yo creo que ahora mismo Muy poca gente Duda De que el Cádiz Se pueda salvar Nadie te lo puede asegurar Evidentemente Pero yo creo que Las esperanzas ahora mismo Echan más Mira lo que está diciendo Malo Mira lo que está diciendo Malo Que si es así Yo no lo sé No tengo el cálculo Pero dice El Cádiz 2023 14 puntos En nueve partidos Claro Es que esa racha Que tiene el Cádiz No la están teniendo otros Esa presión Que tienen los otros Ahora mismo el Cádiz No la tiene La dinámica del Cádiz Es diferente Antes Mr. Pipilote Perdóname Cádiz Ha puesto un comentario Dice Es una gilipolle Lo que voy a decir No lo es Pero el abrir la jornada También nos puede venir bien Ganando Metemos una presión Terrible a muchos equipos Pues lleva razón O sea A mí lo que me jode Es por el aficionado Por mí como aficionado Para muchos otros Que puedan trabajar de tarde Y se pierda un poco El ambiente Y la magia Y lo bonito del fútbol Pero eso En cuanto a lo propiamente deportivo Nos puede venir muy bien Sí Claro Y después Oye Notas positivas Lo que estábamos comentando El tema de Mere El tema de Rubén Alcala Desde el banquillo Fede Sanemeterio Me parece que ha firmado También buenos minutos El mismo Sobrino 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 Que lleva dos buenos partidos Oye Que hay cositas Que hay cositas Por cierto Si queréis ya A ver si en el chat Los que estéis Un MVP ¿Os atrevéis con un MVP Del Cádiz? Por cierto La segunda parte Del Pachaspino La segunda parte Del Pachaspino Los balones Que ha interceptado Cómo se ha adelantado Cómo ha salido él Con el balón Cómo ha organizado Las contras Ojo Es lo que digo Es eso Es creer En las posibilidades De cada uno Ahora mismo Los jugadores Están con la flecha Para arriba Todos Para mí El MVP Del partido Del Cádiz Es el Sobrino Sí Muy buen partido De Sobrino José Manuel Pacheco Dice Escalante No hay cositas Hay cosas Dice malo Ojo que si ganamos Contra el Getafe Y el Merida Nos colocamos Con 10 puntos Nos colocamos Con 10 puntos Ojo al dato Que acaba de dar Pedro Martín Dice Porteros titulares En esta liga Con menos porcentaje De remate a puerta Que acaban en gol Ledesma Con 26% Primero está Ter Stegen Después está Oblak Y Courtois Y después Ledesma Joder Es que Ledesma Si sigue así Y yo creo Que no hay nadie En Cádiz Que dure Que duda De que va a venir Gente poniendo Muchos tacones Encima de la mesa Sí Pero a ver Si somos inteligentes Y hacemos bien la venta Que también ha venido Poniendo dinero Por otros futbolistas Y se han quedado Aquí al final Que yo sé Que no se va a quedarle Ledesma O sea Tiene que ocurrir Una debacle Pero que seamos inteligentes También negociando Que es verdad Que ahora hay nueva gente En la dirección deportiva Y tal Y espero que vaya bien Pero que hay otros futbolistas Que antes se han podido vender Y no se han hecho Y a lo mejor No hubiera venir bien Pero el Cádiz Tenía una opción De comprar un 25% más Ah bueno Que lo aproveche Tony dice En BP para el Pachaspino Escalante lleva de momento Dos votos Es que sales sin presión Entre comillas Porque tú sales el viernes Y lo único que puedes hacer Es ganar y esperar Si juegas el domingo Sabiendo que han ganado todo Sí, sí, tal cual Javi Rincón dice Que él no lo vendería Me lo quedaba Y que Porque cómo van a vender Al mejor portero que tenemos Yo no cambiaría El porterazo que tenemos Claro, pero es que Eres el Cádiz Efectivamente Yo creo que Hablar de la historia Es imposible De quién es el mejor De la historia Pero uno de los mejores De la historia Del Cádiz Con Al Ledema Eso seguro De los mejores porteros De la historia del Cádiz Seguro Para crecer Hay que vender Eso está clarísimo Hoy le he leído Una declaración Al presidente del Benfica Que ellos han apostado Por ¿Cómo la llamaba él? La negociación Por jugadores Como estrategia Del club O sea, entonces Es lo mismo Con otras palabras Ahora mismo, claro O sea Tienes que vender Vender Y comprar Y vender Y comprar mejores Así Sí, ese es el problema Del Cádiz Que no ha vendido nada Entonces, ¿cómo no lo vamos a vender? Si llega alguien con dinero Poniendo dinero de verdad Claro La última venta del Cádiz Fue Manu Vallejo Bueno Ha sido Ha sido Lucas Pérez Pero lo ha pagado El propio Lucas Pérez Bueno, eso Para mí no cuento Cómo ver Ahí está Por eso te digo Es un porco Exacto Ha sido eso Están nombrando también A Iza Y es verdad que Iza Lo de Iza Es volver otra vez a repetirlo Pero oye ¿Quién se hubiera imaginado Terminando contrato Con la temporada Que hizo el año pasado A capo Llegando Zaldúa ¿Quién se iba a imaginar A estas alturas Que íbamos a estar hablando De un temporada Donde Iza Pues lo tiene Tremendo Tremendo Y nada Alguna cosilla más Que queráis comentar Algo que nos estemos dejando Bueno Otro detalle Roller otra vez Otra ocasión Otra vez que no se le da Pero se le va a dar Porque el tío trabaja Lo tiene entre ceja y ceja Se le va a dar Tranquilidad que se le va a dar No sé si queréis comentar Alguna cosilla más Algo que se nos haya quedado En el tintero Vallecillo Está todo dicho Sobre el partido Y eso Y ya bueno Ya durante la semana En el post Que haremos Hablaremos más De los datos Que se han dado De lo que haya quedado La jornada Y ahora estar pendientes Del resto del resultado Del fin de semana Nada Que se den buenos resultados Y listo Aquellos que estén viendo este vídeo Dí velo Nada que por mi parte Antes de cortar Si habéis llegado este vídeo Por casualidad Dadle al like Eso es A la campanita Porque así En los próximos vídeos Pues enteráis de más cositas Ahí está Le dais a la campanita Le dais al like Y por supuesto Aquí abajo en los comentarios Tanto los que estáis en el chat Como la gente que llega al vídeo Dadle o eh Dadle y escribid Y da vuestra opinión Que nosotros desde aquí Ya todos los que estéis leyendo en el chat Es que ya los conocemos Porque es que los leemos siempre Ya no solo en el chat Sino que en los comentarios también Un abrazo muy fuerte a todo el mundo Un abrazo fuertísimo a la gente del chat también Y un momentito Chao, 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 chao Chao, chao, chao